¿Quieres las buenas noticias o las malas? Ninguna. Bueno, las malas no te gustarán. El cerebro se acostumbró a un constante flujo de dopamina y oxitocina. Sí, lo sé, lo siento, pero eso es lo que causa todos esos sentimientos de amor. Y ahora se reemplaza con estrés hormonal, que te hará sentir como basura. Dolores de cabeza, tensión muscular o presión del pecho. Tu cuerpo anhela esos químicos que nos hacen sentir bien. Básicamente es abstinencia. Pero bueno, sí, 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 sí. El amor es una reacción química que va y viene. Esas son las buenas noticias. También un rompimiento. Tu cerebro se ajusta. Tu química corporal regresa a la normalidad. Es una pérdida de tiempo. No, no. Oye. ¿Te retractaría si pudieras? No. No.